El sábado 12 de octubre, el primer equipo de los Guerreros del Sur tenían previsto un partido amistoso en la comunidad de Uvita en Ballena de Osa, que al final no se realizó. Un video de un vecino de la zona expuso la situación que causó descontento. Esto es un extracto de lo que se publicó mediante redes sociales. Pues prácticamente todos los que organizaron esto están muy apenados. Pérez Celedón, el equipo Guerreros del Sur, recientemente llegó aquí a la plaza, a la plaza de Bahía. Y pues qué lamentablemente, qué lamentable hecho de que vinieron allá los camerinos. Señores, si vieron que estos camerinos del pueblo, donde esto es un pueblito pequeñito, lo vieron muy pequeñito. Y pues los muy agrandados, no hay otra palabra, dijeron de que este camerino no es apropiado para ellos. Y se fueron y se montaron al bus y jalaron. Nosotros buscándoles la solución de que obviamente la alternativa para todos los jugadores era la escuela. Que gracias a Don Johnny dijo que sí, que iba a tener disponibilidad para la escuela. Pues lamentablemente, qué vergüenza, un equipo que debería buscar afición porque mucha gente venía para acá a verlos. Se montaron al bus todos agrandados, juegas de vivos, sin duda alguna. Y pues yéndose así, dejando a muchos niños que venían a verlos. Y de esa forma, lastimosamente, le dejan mal parado al equipo, al mismo equipo de ellos. La tarde de lunes, los guerreros del sur con su entrenador de la máxima categoría, realizaron un video como disculpa pública por lo sucedido y dejaron la puerta abierta para regresar a esa comunidad. En calidad de disculpas a todos los aficionados de la zona que habían tenido pensado ir y acompañarnos en el fogueo, pues nosotros no lo llevamos a cabo por algunas razones que no estaban al alcance nuestro. Sabemos que somos un equipo de primera división y que requiere lo mínimo de algunas cosas. Y en este caso, pues, no se dieron sin señalar las razones del porqué. Pero sí tuvimos la buena voluntad de que estuvimos desde las once y media en la zona. El partido estaba para las tres de la tarde, llegamos a la cancha y no se dio el debido fogueo. Hago participación para pedir las disculpas, reitero, a los aficionados que habían tenido pensado ir a acompañarnos, a estar presentes, a apoyarnos, a ver a los jugadores que posiblemente aprecian ellos y que en algún momento les es difícil de mirarlos. Bueno, siempre hemos estado anuente, donde yo esté, especialmente mi persona, donde yo esté, siempre soy muy dado a llevar el equipo a zonas rurales. Recién venido acá, lo llevamos a Cotobrus, donde fuimos muy bien recibidos y estuvo muy lleno. Después estuvimos por ahí en la feria del Rambután, en Pueblo Nuevo de Cajón y también se dio. Entonces, para evitar tal vez malos entendidos, malos acuerdos, queremos hacer mención de que nosotros a partir de este video queremos pedir disculpas específicamente a los aficionados. Reitero que no fue nuestra intención no hacer el partido, hubieron aspectos que se nos taparon de nuestra mano para poderlo llevar a cabo. Estamos pensando volver con una organización tal vez más pronta y adecuada a que se aporte lo mínimo que requerimos. Pero, reitero, el aporte de mi persona como representante de todos los muchachos y que estuvo por ahí es pedir disculpas a todos los aficionados y tengan la plena seguridad que en un muy pronto momento nos haremos presentes para que tengan esa satisfacción de podernos ver y nosotros la satisfacción de poder cumplir algo que no hicimos, pero que no fue porque no queríamos sino porque hubieron razones que en realidad hoy no son importantes. Reitero las disculpas, estamos a la orden para servirles y no solo en el Cantón de Uvita, específicamente en Bahía de Ballena, sino en toda la zona donde nos inviten vamos a estar presentes. Y también nosotros teniendo el debido cuidado para que también si no hay situaciones o el aporte del local para que se acondicione a lo que requiere un equipo de primera división pues nosotros vamos a ir preparados en próximas oportunidades para que se pueda dar esta situación. Pero reitero las disculpas y muy pronto vamos a estar por allá devolviéndole al pueblo específicamente ese gran deseo de ver a Pérez Celedón. En el video, el municipal de Pérez Celedón indicó que están abiertos a compartir siempre con las comunidades de la zona.